Cuando estoy muy aburrida y un silencio me intimida Me dan ganas de inventar, siento ganas de crear Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos Cuando siento que no puedo y con nada me entretengo El espacio se hace inmenso y en silencio siento y pienso Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos De a poquito van surgiendo, despacito van llegando Las ideas que esperaba, soy feliz imaginando Me divierto mientras juego y el tiempo se va cantando Cuando menos me lo espero, tengo un mundo dibujado Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos Mirando y pensando, yo siento que puedo Y puedo inventar un mundo de sueños Con Quality de poder No uno de mis propios juegos En eating 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 eating